Esa constitución vigente que marca precisamente el mayor periodo de prosperidad de España, que coincide precisamente con un pueblo, el pueblo español, que ha mejorado y es uno de los países que más ha mejorado gracias a esta constitución en términos de crecimiento, bienestar y empleo, que es verdad que ha pasado épocas mejores y peores y que es verdad que en los últimos años hemos sufrido una crisis que nos ha hecho a todos reflexionar sobre nuestro futuro, pero que es evidente que seguimos siendo el quinto país del mundo que más ha crecido gracias a la apertura, a la democratización de nuestras instituciones y a un parlamento como es este, que tiene su origen y su base en esa constitución democrática y que ha permitido ir mejorando la calidad de vida y adaptando nuestra legislación a los nuevos tiempos. Hemos determinado que el próximo periodo de sesiones vaya precisamente marcado por algunos temas que nos parecen fundamentales. En ese sentido, hemos acordado la puesta en marcha de ocho subcomisiones en el seno del Parlamento, en el seno de las distintas comisiones y que tienen que ver con asuntos tan importantes, algunos de los cuales ustedes conocen y otros todavía no. El primero era violencia de género y brecha salarial, el segundo el Pacto Nacional sobre la Educación, el tercero Autónomo y el RETA, es decir, la protección social de los autónomos, en cuarto lugar una estrategia nacional sobre la justicia, en quinto lugar dependencia, en sexto lugar la LOREG, la reforma de la ley orgánica del régimen electoral general, y por último dos que aún siendo relevantes considerábamos menores, pero que creíamos que eran urgentes, como es el Estatuto del Artista o tropa y marinería que ya había aprobado la Comisión de Defensa.